Como la otra vez no, pero como tú sabes hay otra actividad que no la sabíamos nosotros que había esa actividad si no la hubiéramos hecho. Pero sí, pienso que en la semana que viene ya te vamos a estar diciendo el total, pero alrededor de 900 hamburguesas sí. Sí, la gente, vos sabés que yo siempre defiendo libertad, que la gente colabora, incluso le llevaban las hamburguesas, mandaban 20 pesos. Viene una chiquilina acá a buscar hamburguesa, que los abuelos dejaban el vuelto porque ellos querían colaborar. O sea que igual estamos todos contentos a pesar de que no se haya llegado. Porque también Molino San José Dono Larina, Miguel Curbelo nos hizo hamburguesa, panadería a la oriental nos hizo tortuga, perdón. Liza Ayala, viste que el municipio nos apoyó este año un montón. Liza Ayala nos consiguió las lechugas, los tomates, se consiguió la mayonesa donada. O sea que en definitivo no es tanto lo que hay que pagar, va a ser las hamburguesas, ya te digo. Pero también tuvimos la suerte del gran apoyo del municipio que tuvimos. Estamos contentos igual. Mucha gente vino hoy, había quizás reservas, pero también mucha gente hoy mismo vino, se acercó y compró. Sí, 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 había que reservar porque teníamos que confirmar por la compra de las hamburguesas. Y te diría que les confirmé, creo que fueron, no sé si 500 hamburguesas creo que eran. Y ya te digo, siguieron los pedidos, vinieron acá hoy cantidad de gente, llamó gente pidiendo pedido de nuevo. O sea, sí, 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 sí. Incluso estábamos esperando que todavía falta gente venir a buscarla. Sí, sí, que llamó para que ellos vieran acá a buscarla, para que se las reserváramos. O sea que bueno, capaz que la semana que viene hablamos y te digo, hicimos mil hamburguesas. Pero estamos contentos igual. Estamos contentos. Y agradeciendo, por supuesto, a todo el pueblo, al que colaboró, a la prensa como siempre, oral, escrita, audio móvil, eso ni qué hablar.